¡Adelante! 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 ¡Oh, Río, Perú! ¡Adelante! 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 Vas sintiendo que el tiempo se va a acelerar Los minutos se mueven contra tu voluntad Para Vas, prepara, te vas, ven una etapa Si esto va a comenzar, descubre mi vida Que está de llegar, no existe el final Solo queda ahorita Don't stop, don't stop, baby Don't stop the party, don't stop Don't stop, don't stop, baby Don't stop the party Si miedo a bailar, si miedo a sentir Estoy pegada en el daño Preparate, ven una etapa Si esto va a comenzar, descubre mi vida Que está de llegar, no existe el final Solo queda ahorita Don't stop, don't stop, baby Don't stop, baby Don't stop the party Don't stop, don't stop con... ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba las palmas! ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, oh, 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 Ádamo, nominado al Grammy Felicidades por la nominación al Grammy Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Sigue, sigue Pero quiero agradecerte chicos, están nominados Así que a votar por ellos, toda la ciudad del mundo, Ádamo Producto 100% peruano ¡Arriba! Viaje conmigo, temprano hacia ti Universo, desierto Y todos los opuestos me atraen a ti Dimensiones que nueve respirarán De tu cosmos, elevaremos el mundo ¡Va a permitir que juguemos un juego! ¡Va a !! Con la luz de los días con ojo Junta violenta entre ellas flood Te buscaré, altamente en gravedad Pasanen horas y tiempo se haga Descansaré por seguirme en Nahdana Navegaré por tu sistema color Ángeles vuelan, trajes de luz Son tiempos violentos Y luces que luchan por darnos color Cuando el fin se hace eterno Unitaré mil estrellas Hay en tu rol de una constelación Dame una señal que me llega infinito Sobre la luz y un día soporto Cruz la violencia, mi estrella funda Te buscaré hasta sentir gravedad Pasan las horas y el tiempo se ahoga Descansaré, voy a sentirse en luna Navegaré por tu sistema color Se van apagando los rayos de sol Y en tu mente y sin contar Voy despidiendo toda sensación Voy a sentir la luz y un día soporto Cruz la violencia, mi estrella funda Te buscaré hasta sentir gravedad Pasan las horas y el tiempo se ahoga Descansaré, voy a sentir la luz y un día soporto Te buscaré hasta sentir gravedad Las cosas pueden cambiar Las cosas pueden cambiar Las cosas pueden cambiar ands Es Pero